Alex Aguinaga nació el 9 de julio de 1968 en Ibarra, Ecuador. Desde la infancia, su padre inculcó el fútbol en Alex y sus hermanos. En 1984, a los 16 años, Aguinaga debutó en el fútbol profesional con el Deportivo Quito. A él le fascinaba, por ejemplo, desde Jardín de Infantes, ya era el espectáculo que se le veía. Dios siempre estuvo ahí conmigo, la virgencita, que yo siempre la llevaba en cada una de mis canilleras para que me protegiera. Estuvo ahí para velar, para guiarme, para darme fortaleza cuando flaqueaba. Y a la larga se convirtió en una carrera bonita, pero esos inicios fueron lindos. Creo que marcó una historia desde el inicio, desde joven. Sabíamos que iba a ser el emblema, la figura y un embajador del futbolista ecuatoriano. La Copa América de 1993 se celebró en Ecuador y el país vivió intensamente los partidos de esa selección que era liderada por Aguinaga. Ecuador llegó invicto a semifinales, donde caería ante México. Alex era el referente, era el abanderado, como digo, el capitán de la selección del Ecuador. Y sobre todo las críticas, cuando no funcionaba, era la culpa, era la irresponsabilidad de Alex. Nos quedamos con México por cosas del fútbol, pero si creo que debería haber habido un campeón en esa Copa, debería haber sido Ecuador. En ese momento, la prensa del Ecuador nos empieza a dar mucho palo. Nos empieza a llamar mercenarios. La gente nos empieza a dedicar de todo en las calles, a tirarnos piedras en nuestro país, al autobús de la selección. Fue terrible. Si las cosas iban mal en Ecuador, en el fútbol mexicano, Aguinaga estaba pasando por un gran momento. Necaxa, después de haber conseguido su primer título, ya buscaba repetir en 1995-96, frente al Celaya, del exlegendario del Real Madrid, Emilio Butragueño. Nosotros éramos un equipo humilde, muy humilde, y nos enfrentábamos al mejor equipo de la década. Y nosotros, sorprendentemente, llegamos a la final, muy poca gente se lo creía. Jugamos el primer partido en Celaya, empatamos a uno. Y de regreso en el Azteca, fue un partido de cero a cero, donde sabíamos que nosotros por el gol de visitante éramos campeones, pero tuvimos algunas opciones, pero al final estuvimos a punto con un cabezazo de Emilio Butragueño de haber perdido el título. Empatamos a cero, no fuimos capaces de ganar, y yo tuve una oportunidad muy buena, faltaron cinco minutos, un remate de cabeza, que tiré fuera, que nos podía haber dado el triunfo. Nosotros sabíamos que el cero a cero nos iba a ser campeón. Eso ya nos llevaba prácticamente al título. Teníamos nosotros una unión adentro en la cancha que era fundamental. Nosotros vivíamos para el fútbol y vivíamos para que el compañero logra también. Exigíamos, y nos exigíamos lo mejor. Este campeonato ganado por Necaxa sería el último en el formato de torneos largos en México. En el torneo verano 1998, Necaxa perdería la final ante Toluca. En el invierno volvería a llegar a la final, y el partido decisivo se jugaría en el Estadio Jalisco contra Guadalajara. Curiosamente, para ese partido la chiva ya se sentía campeona sin ser. Como habían empatado allá, en casa, es fácil. Todos apostaban prácticamente que las chivas iban a salir campeón, lo cual no fue así. Llegó Necaxa, se paró en el campo, trabajó estupendamente bien, nulificó en forma total a Guadalajara, que tuvo el privilegio de hacer un gol, pero Necaxa tuvo el privilegio de hacer dos. Fue en una jugada junto con Carlos Hermosillo, ganamos una pelota en el borde del área, me la entrega, de primera se la devuelvo, y Carlos hace creo que la mejor jugada de su vida, ¿no? Gambetea a todo mundo, y cuando va a rematar al arco lo vea Sergio Vázquez solo, y se la entrega, dice, hazte grande, le dijo al Sergio. Tuve la suerte de meter el segundo gol en la final, liquidar el partido para ganar el título. Fue lindo festejar en el Jalisco, ante una afición totalmente rojiblanca, que no era la nuestra, aunque nosotros somos rojiblancos, pero totalmente chiva. Me acuerdo que cuando dimos la vuelta olímpica, estaba casi vacío el estacio. El tercer campeonato sería el último para Guinágen Necaxa. El próximo desafío era clasificar a Ecuador a un mundial. ¡Gracias!